¡Oye mi amor! El cariño que destruya la bolsa de mi corazón Al que pueda yo decirle que lo quiero Vete el amor ¡Oye! Y amame y deséame Hasta en mis sueños yo te busco y no te encuentro Solo sé que soy ¡Oye mi amor! Deseada ¡Oye mi amor! ¡Oye mi amor! Deseada Nadie mira los sentimientos tan solo, es eso No es cierto que miras No olvidas hay que mirar dentro del corazón ¡Oye! 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 Deseada ¡Oye! ¡Oye! Deseada, deseada No importan los sentimientos, solo el sexo, solo el sexo Así me siento yo, sin encontrar un cariño Que me quiera por mis sentimientos y no sea por el sexo Deseada, deseada No importan los sentimientos, solo el sexo, solo el sexo ¿Quién será el que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será el que me dé su amor? No lo sé, no lo sé Deseada, deseada No importan los sentimientos, solo el sexo, solo el sexo ¡Vamos, ya me! ¡Sapelante! 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 Ahora sí, vamos a mover la cara Sin duda, sin duda, sin duda, sin duda, sin duda, sin duda Así me siento yo, sin encontrar un cariño No importan los sentimientos, solo el sexo, solo el sexo Es solo el sexo, sí, sí Es solo el sexo, sí, sí Y nada más Hay que mirar el bien adentro No hay que mirar por fuera, mamá No importan los sentimientos Solo el sexo, solo el sexo Hay que mirar por buena mamá No importan los sentimientos, solo el sexo, solo el sexo Muchas gracias